Mami, ¿sabes de ser tu amigo? No va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Corre, ¿cuánto tiempo más? Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez, dime por qué estoy fumando y no sé qué poder Sé que he sido ni polo, no puedo tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ver Tú lo sigues con este pendejo, el de tu dueño que no te mande Sigue caí por ese reflejo, pero tu culo le quedó grande Él es un niño, él es un hombre, ese sonrisa y la grima esconde Porque si era el que rompe los platos, el de yo soy el que te responde Yo no soy maliante como antes, pero sé que tú no hay bruto que te aguante Hice una broma muy feliz de controlar, voy pa' la calle con tu y la pistola ¿Por cuánto tiempo más? Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez, dime por qué estoy fumando y no sé qué poder Sé que he sido ni polo, no puedo tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ver Hay que venir con los ojos rojos Otra vez, dime por qué estoy fumando y no sé qué poder Sé que he sido ni polo, no puedo tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!